Julio Navia, subsecretario de Gestión Educativa, reunión con el Larco Gremial Sala de Situaciones. ¿Temas? Sí, como parte del trabajo que nosotros venimos realizando desde principio de año, entre ellos hemos establecido acuerdos para hacer un seguimiento del desarrollo del ciclo lectivo que se puso en marcha en marzo. Por eso, recordemos que nosotros veníamos trabajando desde el inicio del ciclo lectivo 2021 en la bimodalidad, es decir, alternando días de clases presenciales con días que los chicos seguían trabajando desde sus casas con las distintas herramientas que pusimos en marcha para seguir garantizando la continuidad pedagógica. Y bueno, en estas últimas semanas que debido a la situación epidemiológica se ha tenido que suspender las clases presenciales y retomamos en estos días, era necesario que nos juntemos a analizar con el Larco Gremial la situación epidemiológica por un lado, cómo se venían, cómo se viene desarrollando en esta vuelta a la bimodalidad, cómo vienen trabajando las distintas burbujas, el desarrollo de las clases tanto en la capital como en distintos lugares del interior, que por otra parte están atravesando distintas fases desde el punto de vista epidemiológico. Actualizamos, entre otras cuestiones, información referida a cómo avanza y estuvimos analizando junto lo que tiene que ver con la vacunación de los docentes. En fin, todos temas que son de actualidad y que, como decía, el compromiso de ir haciendo un seguimiento sobre cómo se desarrolla las actividades en las escuelas en la provincia. Su secretario, estamos muy cerca del final del primer cuatrimestre, nos imaginamos que estas reuniones periódicas con los gremios van a estar planteadas el segundo cuatrimestre del año. Sí, el compromiso y el pedido que nos plantearon los gremialistas docentes fue de continuar con este tipo de reuniones. Estamos seguramente en los próximos días por reunirnos nuevamente para actualizar información. Nosotros ayer expusimos ante el arco gremial docente datos que tienen que ver con la aplicación puesta en marcha, que es el cuidar escuelas, datos concretos sobre cuál es la situación desde el punto de vista epidemiológico. Les recuerdo que ese cuidar escuelas, esa aplicación, los mismos directivos de las escuelas son los que acceden y cargan los datos actualizados prácticamente en tiempo real sobre los casos que se vayan presentando en las distintas escuelas. Y bueno, casi sobre el fin del cuatrimestre, sin lugar a duda, la vuelta a la presencialidad cuidada es clave porque se viene de alguna manera haciendo el cierre tan necesario y el retomar el contacto con nuestros alumnos que es necesario antes del receso invernal. ¿Y algo de consenso es la gestión permanente de este gobierno con los gremios? Sí, totalmente. Esto de alguna manera ratifica el trabajo en conjunto. Se hace la escucha a los representantes de los docentes ante los distintos planteos. Y bueno, cuando hay alguna cuestión que ajustar, por supuesto, nosotros activamos todos los mecanismos para continuar en este diálogo y garantizar que trabajando juntos es la forma que vamos a llevar el beneficio para todos, en definitiva, para nuestros alumnos, que es la razón de ser de la escuela. Subsecretario, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.